Bienvenidos a su noticiero de HazClick.com, la información más relevante para usted. Balacera deja un muerto y dos heridos en Tepito, en la Ciudad de México. Tras el mal paso de Tigres en el actual torneo, el técnico Tuca Ferretti no descarta que llegue otro refuerzo al equipo. De 18 equipos, solo Monterrey, Toluca y Cruz Azul continúan manteniéndolo invicto en el actual torneo. La conductora deportiva Marisol González anunció que está esperando a su segundo hijo, con su esposo el exfutbolista Rafael Márquez Lugo. Aún cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas en México de Julián Álvarez, mantiene su agenda de conciertos. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!